Bienvenidos, estamos en TD Noticias al mediodía, la mejor síntesis para estar bien informado a esta altura de la jornada. Y comenzamos con imágenes de esta obra que se está desarrollando por estas horas en inmediaciones del Puente Nuevo, el que vincula a la localidad de La Dela con Río Colorado. Desde las 7 de la mañana, personal de la empresa que está realizando la extensión de la red cloacal procedió al fresado del pavimento y comenzar con tareas de sanjeo para unificar los ductos de 110 milímetros que habrán de convergir en la planta depuradora. El puente está cortado como alternativa, el puente peatonal, el puente viejo, ha quedado como referencia exclusiva para peatones y ciclistas. Quienes deban llegar hasta Río Colorado o desde Río Colorado a La Dela en moto y en auto deberán hacerlo por el puente sobre la Ruta Nacional 22. El municipio de La Dela habrá de comunicar sobre media tarde si las tareas concluyen a la hora 18 o se extenderán mañana entre las 8 y las 13, ya en la jornada del sábado. Por primera vez en 60 años de historia del Colegio de Profesionales de la Abogacía en el departamento amplio de Valle Medio, que tiene como cabecera a la localidad de General Roca, tres listas competirán por la nueva conducción. Estuvo presente en nuestra localidad el doctor Marcial Peralta, él encabeza la lista denominada Independencia, es una de las listas opositoras a la actual conducción y habrá de competir el próximo 20 de mayo con más de 600 empadronados, todos ellos profesionales de la abogacía. Sí, creo que se da también la circunstancia de que hay eventos muy particulares en la sociedad, la circunstancia del COVID ha hecho estragos también en las profesiones nuestras y de una u otra manera representamos las distintas listas, distintas posiciones frente a la realidad que nos toca actualmente en el colegio y lo que va a venir, es decir, un cambio estratégico de la forma de funcionamiento del Poder Judicial a través de trabajo remoto, con nuevas estructuras y de la parte de la lista nuestra nosotros creemos que hay que redimensionar el colegio para revalidar la profesión de abogado y darle más participación y sostener a un montón de jóvenes que hoy se encuentran con una enorme dificultad económica y financiera para poder poner en marcha sus estudios, a los estudios ya consolidados, la necesidad de adaptarse a una nueva mecánica y el colegio tiene que acompañar estas decisiones y además también del colegio de sentar algún precedente respecto de el funcionamiento, de las críticas que tenemos hacia el funcionamiento del Poder Judicial y discutirlo de par a par, siendo ambos operadores del Poder Judicial porque creemos que hace falta una adaptación mayor y una comprensión de la situación local de cada región para que sea sostenido. Atención para aquellos que tengan que realizar gestiones ante la Dirección de Producción y Desarrollo del municipio de Río Colorado, hay nuevo correo electrónico de contacto. También es inminente el lanzamiento de la preinscripción para una capacitación de podadores. Horacio Prieto, titular de la cartera, aquí nos lo cuenta. Hay un nuevo correo electrónico que es agenciacrearrioglorado21.gmail.com y el teléfono es el mismo, 43-12-70, perdón, 43-12-64. Seguimos recomendando que esta es la vía más idónea. Sí, tenemos que tratar de evitar la acumulación de gente en las oficinas, así que bueno, va a ser todo atendido por vía electrónica y teléfono y dejamos la parte presencial para cuando haya que realmente tomar la firma de la documentación. Exacto. En el mientras tanto, bueno, se van a evacuar todas las dudas y se va a indicar toda la documentación que necesita vía mail o vía teléfono. Bueno, una de las acciones que están en curso es esta posibilidad de inscripción para aquellos que tengan interés en una futura capacitación de poda. Exacto, estamos intentando armar una capacitación en poda urbana para gente que tenga alguna experiencia. Vamos a armar una preinscripción a partir del día 6 hasta el 13 o el 14 para ver qué cantidad de interesados hay y a partir de ahí solicitar al crear el financiamiento de la capacitación y ver cómo, en base a la cantidad de gente que haya, cómo armamos los grupos van a ser cupos limitados. Desde muy temprano en la oficina de empleo de la DELA está presente allí la gestora Eli Sepúlveda. Ella desarrolla trámites vinculados con el Registro Nacional del Automotor. Con ella repasamos aspectos que tienen que ver esencialmente con la situación de venida de la obligación que tienen quienes transfieren vehículos de culminar dos trámites importantes, el del dominio y también el trámite fiscal por la denuncia de venta. Sí, siempre se le sugiere que cuando está pensada una compra también se cuente con el dinero para la transferencia inmediata en beneficio del comprador y también del vendedor. Eli, más allá de la instancia que acredita dominio, están también las responsabilidades civiles que tiene quien vende y quien compra un vehículo sin pasar por el registro. Sí, seguramente. Hay que tener en cuenta que el vehículo que no se transfiere es de absoluta responsabilidad de la persona que vende. Que no siempre es, vamos a aclarar aquí también, que no siempre es la que es titular del dominio, porque a veces va pasando de mano en mano el vehículo. No, seguro, pero sigue siendo responsable el titular registral. Hay vehículos que se venden y la gente piensa que porque entregan un 08 firmado ya su responsabilidad no cuenta, pero en realidad hasta que no se le informa de la transferencia de la venta o de la compra al registro, sigue siendo responsabilidad del titular registral. Un programa municipal de la Secretaría de Cultura aquí en Río Colorado tiene como propósito no solamente establecer la vinculación entre quienes, bueno, tienen estudios de grabación, sino también músicos nobeles de la localidad. La intención es que lleguen a un primer registro discográfico en la forma digital y con la mejor ingeniería de sonido. Este programa está destinado fundamentalmente a solistas y bandas que no hayan realizado trabajos previos. Así lo explica Leonardo Danuncio, el Secretario de Cultura. Este programa, este proyecto que se llama Programus, que es programa de grabación musical, tiene que ver con esto, ¿no? Como decías vos, seguir ampliando, digamos, oportunidades en lo que tiene que ver con el ámbito cultural, darle la posibilidad a los artistas que puedan grabar su tema. Eso también incrementa la capacitación y el profesionalismo de la actividad, que es también lo que buscamos, y también generar difusión del material de los artistas de Río Colorado. Si bien hay muchos que ya están grabando y empezaron a grabar, nosotros vemos con suma urgencia y necesidad, en este tiempo de pandemia, más que nada, de que el artista pueda tener otros ámbitos de mostrar su material, ya que los eventos al aire libre o eventos musicales, por el tema de la pandemia, vienen bastante complicados. Así que es una oportunidad, también en el caso de aquellos que han invertido en un estudio de sonido, también se siguen profesionalizando, siguen generando material, que eso también les da mayor oportunidad. Y en el caso también de lo que tiene que ver con la gráfica, también a los artistas gráficos que puedan también pensar en poner su arte en, digamos, para la música, si se quiere decir así, en lo que tiene que ver con diseño de tapa, diseño de discos. TV Noticias al Mediodía, la mejor forma de estar bien informado.